¿Qué tal chicos? Yo soy Mortis, encantado de estar por aquí una vez más. Una disculpa porque se me tuvo un problema con mi internet, así que recién me lo repararon el día lunes y así que estuve ausente justo cuando quería subir videos de manera más constante. No pude, pero bueno, fueron causas de fuerza mayor. Todo está bien, nos encontramos esta vez probando a Pip, pero, 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 recuerden que en un video pasado probamos a Pip con la carta velocidad, más el ítem que te daba más velocidad, lo que hacía que Pip fuera uf, muy rápido. Bueno, vamos ahora a duplicar esa velocidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Muy sencillo, vamos a usar a Baric, el cual con una carta que tiene, que le otorga 100% de velocidad, que a todos los compañeros que pasan por el escudo, bueno, imagínate, 100% de velocidad, más el porcentaje que ya Pip tiene por sus cartas que le otorgan velocidad. Uf, va a ser una barbaridad, va a ser muy, muy divertido. Y bueno, nos encontramos con amigos y suscriptores, saludos a Misico YouTube, a El Dolan, a Mechi, MarconRap y Mesti. Y bueno, también nos encontramos con algunos otros youtubers como son Carrito, Redem, Gabonet y Crismopra, que bueno, les voy a dejar sus canales en la descripción del video. Y bueno, no se diga más, vamos a empezar. A ver, ahorita lo pruebo. Tome Isos, pronto, ahí se va a dejar. Aquí, aquí. A ver. Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Corre. Oh, jajaja. Eh, no, no, ni siquiera puedo apuntar bien. No. Es el genoma. ¿What? ¿En qué momento? Ah, trae la carta del Zohar. No, no, ni a mi puta. Sí, voy a bailar. ¿What the fuck? Yo me voy a tener que comprarme Cautacer Grito. Llevo, olvídate. Vamos, travichma. Aguanta. No vemos. ¡Ah, te pongo un escudo! Uy, mierda. No. No, rayos. ¿Tienes ahí, Vi? Me hace un counter completamente cuando tengo el saltito. No, me hable. Naceris curando a un Grok Noo rayos Ok hay que reagrupar Corre carrito Corre Noo Precesé tu muerte carrito No aquí Si le paro en toda la cabeza Si lo visto Yo tambien así como que En toda la pelona Acá tres escudos Uy le pegué Noo rayos Toma Estoy fideando bastante Yo tambien Por tres Noo Estan criando Nice Nice robbery Si que Me eche ahí come que Mira mire mire Let, 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 let Oh no 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 Va muy rápido Ah ya no tiene Oh, se va, se va, se va Mechi-chan Aguanta, yo no sé Mechi Mechi No Ahí viene la IV, ahí viene la IV Imagínate que fuera acumulable la velocidad Si te pudieras pasar dos veces por el Skull Oh, sí Eso sería, sería Es lo malo, deberían hacerlo No, de hecho, lo que deberían hacer Es que tuvieras Uy, tengo que regresar No Corre Oh, gracias por el empuje Me siento todo bogeado Sí, me siento todo Siento como si estuviera flotando, no sé por qué Me siento muy ligero What, ¿qué pasó? Ay, no me hicieron backdoor ¿Cómo bugones? Estaba yo haciendo la dirección Ah, ya Y nada Andábamos pediando Lo que deberían de hacer es que pudieras, por ejemplo, que se te acabe el buff Y pudieras pasar otra vez por el escudo Sí Pero igual lo que dura el buff, dura el escudo Le puedes poner una carta que dure más el escudo A ver, yo creo que... A ver, apliquemos otra vez, carrito de escudo Aunque siento que me van a estar esperando ahí atrás Mira, 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 mira Vamos a lo Rambo Oh, mierda Deja ahí No rayos No, Mechi No, Gabo Seguenos A rato Chicos, ¿y si nos dejan ganar? Es para yo Si no, no lo voy a subir Si no, no lo voy a subir Si no, si se aceptara derrota Pero si no, no Censura los nombres ahí Dice el Marco Canicox No, rayos No, Mechi Oh, no No se cayó Ahí te alcanzo En la pelona No, rayos Ok, yo ocupo counter ahí Aguanten, aguanten, aguanten Les voy a bailar No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se cayó Ay, me, quería cruzarme Quería cruzarme por atrás Quieres cruzarme en los bales Pense buscar lo que pueden No Espera Quédate, imortiziquete Te pongo un scudo y a ver si puedes pasar hacia acá Ah, ah, aguantá Ahí voy, ahí voy Acá, hacia ese lado A ver, ¿hacia dónde? Ok, dale, dale A ver si puedes brincar hacia allá Ah, no Pero sí te agarra, aguanten, no me maten Sí, tenía que agarrar vuelo Es que me tore ahí en el muro Con todo mexicano Acá se estorbe Aguanta, aguanta, y me manejo el carrito A ver, a ver, a ver No, no me maten, carrito No me maten, no me maten Deja el escudo Deja el escudo Deja el escudo No me maten, no me maten Deja el escudo Espera, espera, espera No me maten Mataron el carrito ¡Oh! Buh No me muery Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Uy! 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 ¡Ahí te curo! ¡Ah! ¡Tengo de trazo la Eevee! ¡Lol! ¿Qué? Me siento muy rápido Sorry ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Y me cura a mí! ¡Yo estoy hasta acá! ¡Nooo! ¡No! ¡Ah! Rayos ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Buena ulti! ¡Buena ulti! ¡Buena ulti, Carlin! ¡Bueno, tu bigote! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Ahora si a él les va. Salvatres. A ver, Kerrin, a ver, pónmelo. Debería haber una carta para que el saltito dure más. A ver, 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 dale, dale, tú dale, tú dale. A ver, a ver, a ver, dale, dale, dale. ¡No! 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 Ok, ok, llegué en un... ¡No, por favor, no! Uy, se cerró. ¡No, rayos! Llegué a un mal lugar. ¡No, me mató! Parece que en tercera persona se sirve. Sí, sí, de hecho. Pero no encuentro con el otro, por eso. ¿Draws? ¡Aguanta, cabrón! Encerrame. ¡No! ¡Oh! Voy a ver si llego. ¡No! ¡No, rayos! ¡Se caen todos ahí en medio! ¡Se caen todos! ¡No! ¡Corre, carrito! ¡No! ¡Corre, carrito! ¡Es el único que te cae! ¡Aguanten! ¡Ugh! ¡Por favor! ¡Dame la doble, Mechi! ¡Dame la doble! ¡No! ¡Dame la triple, Crismumanco! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, ah! ¡Uy! ¡Nice! ¡Uy! ¡Ahí te depositamos Marco por dejarnos capturar! Jajaja Buena Noo Es grueso Sobres Jórale Marco Jajajaja 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 Me cayo Si lo voy El escudo carril Échale pariente Jajaja Jajaja Se cae box Jajaja 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 ¡No! ¡Mechi! ¡No! ¡Maldad! ¡No! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Uf! ¡La remontada! ¡No! ¡Vente, vente, vente! ¡Date, vente, vente! ¡Aquí vente a blanquear! ¡Me estoy mareando, te lo juro con eso! ¡Me estoy mareando! ¡Apura! ¡Ah, maldita la... ¡No! ¡No! ¡Qué buena, ulti! ¡No! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Que se va a ir! ¡Aaah! ¡Se cae a bostar! ¡A ese tanque! ¡A ese tanque! ¡Eh, pero le habían quitado la vida al boss! ¿Qué está pasando? ¡Ah, rayos! Ya no tengo ulti. ¡Sí, lo tengo! Se ve bien chistoso, normal. Y corriendo así. ¿De cuánto tenía la... ¿De cuánto tenía la racha ahí ahorita? A ver, a ver... Te voy a bailar. Te voy a bailar, ¿verdad? Tú ya sabes qué hacer. ¡Abor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No lo maté! Puto marco ¡No rayos! ¡Corre Karim! ¡No! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No estoy aquí, no estoy aquí! ¡Eeeeh! ¡Dios mío! ¡Oh, viene por mí, viene por mí! ¡Buena! ¡No, min! ¡No! ¡Uy, no! ¡Uh, min! ¡Buena, boletín! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡El oscuro! ¡Aquí está! ¡Ya voy, ya voy! ¡Uh! 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 ¡No voy a morir! ¡Oh, nice! ¡No! ¡Uy! Como que no fue el momento adecuado para matar a alguien. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No, rayos! Después de esto me voy a tener que tomar una aspirina, eh. Terminé muy mareado. ¡Jajaja! ¡Gol! ¡Buena, buen cierre, eh! ¡Buena partida! ¡Duro mal! ¡De hecho! ¡Sí, ya también! ¡Puedes salir detrás! ¡Vale! Voy a, voy a eliminar eso del video porque es publicidad para Gabo. ¡Jajaja! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Me ha llegado a medir 20 dólares pasos. ¡Jajaja! 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 ¡Uy! partida, muy buena partida chicos, pues que, nos vamos al, que hacemos, otra partida, o que hacemos, y yo que activé el Pogostra, pues, salúdame del video Carrito, no tenía esperanzas, no tenía esperanzas de este partido, así como que, viviendo a ser, falta yo perros, Vine por Carrito, Eh Carrito, salúdame en tu video por favor Carrito, en tu próximo video, No manте, No.